Saludos, nuevo contenido, suscríbete, la gente expectativa pidiendo reacciones, pidiendo reacciones, se la voy a poner fácil, todo lo que ustedes quieren que yo reaccione, escríbamelo en mi Instagram, arroba Luis Nicol Porán, y para mantener la vaina prendía, luego de unos días de vacaciones, estamos de vuelta a prender la pámpara, Papera y Joan Retro, Papera que está sonando y hay que felicitarlo, lo está haciendo muy bien, se llama en blusa, Carter Films, dale Cherry, y esa es la voz del Cherry, para el que no lo sabe, déjame darle un poquito atrás, ah no, lo cambiaron, antes lo hacía el Cherry, ahora me confundió la voz, creo que ese no es el Cherry, pero antes lo hacía el Cherry, Papera, métele la manguera, vaina, chelcha, métele la manguera, va, 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 ok, ojo, Papera es un ejemplo de persistencia, Papera, para el que no lo sabe, busque la primera entrevista que yo le hice, hace como 3 años y pico, habló de música en la entrevista, y miren el día de hoy, 2023, como Papera está sonando, ha metido como 4 discos normales, ok, es una canción para las mujeres, aunque tiene un doble sentido, si a un tigre le dicen a ti lo que te gusta ande en blusa, le están diciendo, mujercita, en blusa, si la muchacha ande en blusa, lo que le gusta, está enseñando, blusa es este atuendo, para el que no sabe, la palabra blusa, como decimos los dominicanos, es como lo de arriba, de un pantalón abajo, arriba, una blusa, exacto, mira como ella anda, es una franelilla, pero ella ande en blusa, con un pantaloncito que se le note la nalga, que se le note la nalga, ajá, a ti lo que te gusta ande en blusa, a ti lo que te gusta ande en blusa, corta, a ti lo que te gusta ande en blusa, Jiménez mío, que lo que, también del coro de Papera, los chamaquitos que están buscándose su cuarto dignamente, vainita influencer, Jiménez, que también ha estado en entrevista con nosotros, es de lo bueno, es mío personal, eh, en blusa, a ti lo que te gusta ande en blusa, a ti lo que te gusta ande en blusa, a ti lo que te gusta ande en blusa, ok, vámonos con el rapeo, bien de intro, tenemos 40 segundos, eh, del intro de la canción, ahí está, intro, coro, cotorra, presentando al productor, pero vamos a la, a la esencia del dico, que la cotorra que ellos me van a dar, para que yo dure escuchándolo, los dos minutos y 47 segundos, va a repetirme, los pezones parados y la chapa afuera, los pezones, lo que pasa es que está haciendo, es un código de un tipo de mujer, que le gusta andar así, provocando tigres, parando calembo, porque hay tigres que nos ponemos, que nos ponemos rápido, hay tigres que vemos y de una vez tú sabes, buscando señal, ¿dónde que está la vaina? Creo que esta canción es más vainita, porque vuelve y me repiten y ya estamos llegando al minuto uno, que lo dije en una reacción que hice anterior, los tigres se están equivocando, pegando código para TikTok, código repetitivo, pero no le están metiendo cotorra al dembow, no lo están machacando, para que los que funden con la música, se pongan a darle caco, necesito un rapeo duro aquí. Ok, vamos a ver, dale play, comenta desde dónde ves esta videoreacción y qué te parece el caso de Papera, influencer, vainitas, redes sociales, hace el crossover o ya se decidió, está cantando, ¿cómo lo ves tú? ¿La gente en tu caso se la das como artista con las canciones que ha pegado y ha popularizado ya Papera? Ok, ahora si un troyano le metió un virus, pero él se está refiriendo a un troyano, o sea que le dio... Ok, por eso está hablando de vamos a hacer un dopado, porque Joan, que es el que está en esta canción, Joan Retro, que también tiene otro tema dado al diablo por ahí, metiendo mano, hay que dársela, el vainita, cintureo y demás, él es el componente, Papera utiliza para pasarle el balón, hace un poquito de su cotorra, ando con Joan, le pasa el balón y él se mete, vamos a devolverlo para que lo escuchen completo. Rapea muy duro, él tiene una voz sobre todo diferente a la que están sonando ahora mismo y tiene un rapeo heavy, si notan, Joan rapea más acelerado que Papera, más continuo, tiene que tener influencia de rap este chamaquito, Joan, y como quizá no soy tan seguidor de la carrera de él, no lo conozco porque no he tenido la oportunidad de entrevistarlo, me atrevo a decirlo así, sin conocerlo tanto, que tiene influencia de rapeo, porque ese estilo es rapero. Y la echa pa' afuera, y la echa pa' afuera, y la echa pa' afuera. Ven que te traje a Papera, o sea, tú buscate tu complemento, yo tengo la mía, vamos al mambo y Papera, saco de bolsa y se goza pa' todo. La voz del complemento, lo que está bajo, esa melodía, para que se te meta por el cerebro, por ahí, lo están haciendo casi todo el mundo, está en esa vaina, los chamaquitos de la nueva, metiéndole esa, que se ha criticado, y yo estuve en Miami el fin de semana, señores, de verdad, sentí pena, no escuché un dembow ni un artista sonando, ninguno, ni alfa, nadie está sonando en las emisoras de Miami, aunque es otro mercado, porque Nueva York con la mega sí los apoyan, pero creo que tenemos que ponernos la pila y ver qué es lo que el público internacional está pidiendo. Yo pensé que iba a escuchar por lo menos un J1 en esas emisoras, pero miren, no. O sea, esto está bacano, porque esto es un puente para descansar, pero hay otra gente, mucha gente de otra nacionalidad, que no se va a poner, escúchate, una canción que te diga 40 segundos, U, U, A, U, A, sonando. Bueno, tengo que decirlo, lamentablemente me toca en esta canción, que sí se va a pegar, que sí, pero a nivel internacional, quiero que los tigres abran los ojos y que hagan música que los lleve lejos. A ti lo que te gustan de emblusa, a ti lo que te gustan de emblusa, a ti lo que te gustan de emblusa, ok, creo que acabó aquí Papera, combinación con Joan Retro y en sus primeras horas, la canción tiene unas 329 mil visitas en apenas tres días. Esta tendencia, o sea, el disco en RD está bien, pero vamos a mirar para aquel lado, vamos a que los tigres de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, no hagan coro. Papera, Joan Retro, del 1 al 10, ¿cuánto le das a este dembow? Sean objetivos y sean sinceros, normal, metan mano. Del 1 al 10, ¿cuánto le dan a esta vaina? Yo le voy a dar a 7, oiga, ¿por qué? Por el ritmo que tiene la canción y independientemente de lo que esté viendo Papera, en el caso de Joan Retro me gustó el rapeo de él, y son dos estilos totalmente diferentes, pero yo le doy un 7 de 10, ¿cuánto le dan ustedes? Un pantaloncito que se te nota el análgico, un pantaloncito que se te nota el análgico, un pantaloncito que se te nota el análgico, un pantaloncito que es... Oh, y... Papera, OG, destruyelo. OG, metiéndole bien a este chamaquito que ya tiene en su catálogo, varios dembow que lo han pegado artistas, y en esta nueva colaboración, creo que le va a ir muy bien por el número que tiene, y por lo que está viviendo Joan Retro y Papera. Del 1 al 10, ¿cuánto le das? En la caja de comentarios, yo voy a leer todo lo que ustedes pongan. Así que metan, meta.